Bueno, vamos a comenzar con el desarrollo de la información y es obvio que vamos a empezar hablando de las elecciones porque es un año bastante particular. Estamos a un mes de las PASO y lo decíamos en los títulos. Hay dos candidatos o dos figuras políticas que son las que aventajan al resto cuando se habla de mediciones. Hablábamos concretamente de una encuesta de Reale Dalla Torre. Para hablarnos del tema tenemos a Ezequiel Derun, periodista de Unidiversidad, que nos va a contar cómo viene la mano, al menos hasta ahora. Ezequiel, buenas noches. ¿Cómo estás? Hola Claudia, buenas noches. Bueno, en Clima Electoral nos vamos acercando a las fechas clave en este año electoral y como bien vos decías, una encuesta de la consultora Reale Dalla Torre con una muestra grande, más de 1.400 casos en su mayoría presencial, ¿no? Porque muchas veces estos sondeos suelen hacerse con muestras más chicas y muchas veces mayoritariamente telefónicas. En este caso, los encuestadores estuvieron cara a cara, lo que se entiende que pudieron sacar información más fidedigna. Claro. Y, bueno, no hubo sorpresas. En principio, ¿por qué? Porque a nivel provincial midieron a los precandidatos para las próximas PASO dentro de los dos principales frentes. Dentro del Frente Oficialista Cambia Mendoza, como se esperaba, como se preveía, Rodolfo Suárez es quien tiene mayor intención de voto frente a su contrincante Omar de Marchi. Sí. Bermejo marcharía con una ventaja, en principio, de un poco más de alrededor de 14 puntos por sobre el Lujanino, ¿sí? Sí. Por lo que hasta ahora es lo que se preveía a priori. Igual sucede en el caso del PJ, ¿sí? Con Alejandro Bermejo, quien es el candidato ungido dentro del PJ ortodoxo, más aliados, frente a su contrincante Anabel Fernández Agasti, que representa al kirchinerismo. En este caso, Bermejo también tiene una ventaja a priori de unos 10 puntos sobre Anabel Fernández Agasti. Es bastante, ¿no? Digo, hablando de diferencias en lo que es esta encuesta del 20 al 24 de marzo. Ahora la pregunta es, en las últimas horas se empezó a hablar de que hay un diálogo, aparentemente hay un diálogo entre los candidatos del peronismo, porque tendría muy en cuenta lo que sucede con justamente estos sondeos, ¿es así? Por supuesto que los sondeos van a ser clave. Me recuerdo que la semana pasada hablábamos de que en el momento de presentar oficialmente la lista de precandidatos para las PASO van a ser muy importantes las encuestas, porque hasta el momento ninguno de los dos ha dado muestras de querer bajarse. Sin embargo, como Anabel Fernández Agasti viene a priori por debajo en la intención de voto, siempre está latente la posibilidad de llegar a una fórmula de unidad. Digamos, en principio, Bermejo como precandidato a gobernador y Anabel Fernández Agasti como vicegobernadora. Pero para que eso suceda todavía falta mucho, sobre todo porque el acuerdo, que por ahora está frío, deberían darse una serie de condiciones y una de esas condiciones es uno que viene ahí, que estaría por afuera o por adentro en una futura alianza y tiene que ver con José Luis Ramón, el precandidato, al menos extraoficialmente, el precandidato de protectora que él quiere llegar a la gobernación. Bueno, su integración a una posible alianza dentro del PJ es algo que al sector kirchnerista no le agrada, por lo que habría que ver cómo se puede llegar a amalgamar una posible alianza de esa manera. Recordemos que, según la encuesta de Rola de la Torre, Ramón cuenta a priori con una intención de voto del 8% que no es para nada despreciable. Tal cual, y eso sumaría en caso de llevarlo en la fórmula. Bueno, también el dato es que él quiere ir por la gobernación. Si decide ir o acompañar a otro candidato, relegaría sus esperanzas de llegar a ese cargo, al menos por ahora. Con seguridad. También se lo nombra como en caso de que no funcione la fórmula de unidad con Anabel Fernández Agasti, se lo menciona como posible vice de Bermejo, pero todas son especulaciones y todo en el plano hipotético. Claro. Recordemos que todavía ninguno de los dos, ni Bermejo ni Sagasti, han anunciado quién serían a priori sus candidatos a vicegobernador. Bueno, ahora vamos a pasar a otra, podríamos decir, a la información de otra provincia, porque ya comenzaron a darse las primarias en algunos otros estados provinciales, como el caso de nuestra vecina provincia de San Juan. Todos los ojos estaban puestos ahí, porque la figura, sin duda, en esos pasos, más allá de los otros candidatos, era Uñac por, digamos, el contacto que incluso ya ha tenido con La Baña a nivel nacional. Sin dudas, Uñac fue noticia a nivel nacional por varias razones. Una de ellas porque revalidó en este espacio su gestión como gobernador de San Juan, que va por la reelección. Amplísimo triunfo dentro de las primarias, porque obtuvo alrededor del 55%. Ahora vamos a ver una placa para ver los números finos, por sobre su contrincante, que representaba, digamos, al sector de Cambiemos, pero, sin embargo, eligió no el sello Cambiemos, sino que era Frente con Vos. Bueno, era color amarillo, pero eligieron no llevar a Cambiemos. Recordemos que Cambiemos hoy parece ser un señal de mal agüero dentro de las elecciones provinciales, sobre todo las que están desdobladas. Tal cual. Bueno, lo decías vos, ¿no? De alguna manera, el tema de Cambiemos va marcando también el panorama, porque en esa encuesta que mencionabas recién, que se hizo en la provincia de Mendoza, también se hizo un sondeo sobre la percepción que se tiene de Cambiemos y de Mauricio Macri específicamente, y los números no son muy positivos. No son para nada positivos en la provincia, ya que la imagen de Mauricio Macri viene en descenso. También vos dijiste que esta encuesta, este relevamiento, fue hecho entre el 20 y el 24. Entre el 20 y el 24. Eso es antes de la última devaluación del peso frente al dólar. O sea que si hoy hiciéramos exactamente el mismo sondeo, tal vez esa imagen aún siga en bajada. Además, teniendo en cuenta que también en esas fechas, después vino los datos de la pobreza, también se conocían en esos momentos lo de las canastas. Digo, han surgido datos en los últimos días que han dado por tierra con los objetivos que en algún momento se había trazado el gobierno. Y eso, sin duda, es una influencia fuerte a la hora de hablar de sondeos. Sí, sí, sí. Y lo que sin dudas hoy no se puede dudar es que Cornejo tomó una buena decisión cuando eligió desdoblar las elecciones de las nacionales, justamente para despegar la gestión nacional de la provincia. Bueno, muchísimas gracias, Ezequiel. Estaremos con vos en cualquier momento. Cuando tengamos que hacer algún análisis político, te vamos a tener acá en el estudio. Muchas gracias. Acá estaremos. Muchas gracias. Ezequiel Derún, nuestro compañero de unidiversidad.com.ar haciendo un análisis del panorama electoral. Sondeo de por medio en la provincia de Mendoza. Datos de las elecciones de las primarias en la provincia de San Juan.